¿Cómo están? Estamos nosotros aquí reunidos en una mesa muy especial, en una mesa que no podría abordar algo más importante en este momento de México y de la humanidad. Vamos a revisar la enfermedad y los remedios, es decir, la situación de la COVID-19 a diciembre del 2020, después de un año dramático, de un año con muy malas noticias, de un año de pandemia, probablemente el evento, el meta-evento más importante en 50 años después de la Segunda Guerra Mundial. De esa importancia y de ese calado es la mesa que tenemos hoy y la intención de los organizadores de la Feria Internacional del Libro es tener un retrato actualizado, una discusión contemporánea muy presente de las luces y las sombras que a más de un año de presentado el primer caso de COVID-19 se nos aparece, se nos enfrenta en el mundo. Para revisar la situación internacional y nacional de las luces y las sombras del COVID-19, de esta enfermedad y sus posibles remedios, pues tenemos un panel que no podía ser mejor en términos científicos y también en términos públicos, porque estamos ante personalidades que han dado la cara, que han estado polemizando, que han estado brindando sus diagnósticos, sus datos, sus propuestas para encarar pues esta que es la peor crisis sanitaria en México, al menos en un siglo. Para ello, hemos invitado al doctor Julio Frenk, hoy rector de la Universidad de Miami y exsecretario de Salud en México, probablemente uno de los médicos sanitarios de salud pública más importantes de América, no solamente de América Latina. Muchas gracias, doctor Frenk, por su presencia. Tenemos también al maestro Salomón Chertorivski, él es maestro por políticas públicas de la Universidad de Harvard, es además un funcionario público de larga data en México, lo mismo en el gobierno federal que en el gobierno de la Ciudad de México, y pues una personalidad muy activa en la discusión pública de nuestro país. Bienvenido, Salomón. Tenemos también al doctor Ramón Sánchez Piña, él es doctor en salud ambiental de la Universidad de Harvard, y también es maestro en la gestión de salud ambiental y maestría, y maestro en sistemas de fabricación e innovación tecnológica en la Universidad, perdón, en el Instituto de Monterrey. Además, hoy por hoy es investigador asociado del Departamento de Salud Ambiental de la Universidad de Harvard, posiblemente uno de los técnicos más interesantes en epidemiología con el que cuenta hoy el hemisferio occidental. Gracias, doctor Sánchez. Muchas gracias. Y tenemos también al doctor Antonio Lascano, científico, evolucionista, profesor, pues muchas veces reconocido por su alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México, una personalidad que ha estado discutiendo fuertemente a propósito de la política científica y de la política de salud en México, y probablemente el evolucionista y biólogo más reconocido desde México para el mundo. Muchas gracias, doctor Lascano. Gracias, buenas tardes. Bueno, esta sesión va a desarrollarse en, digamos, en dos aspectos, en dos aspectos. La primera es dar cuenta, después de un año de pandemia, después de 100 mil muertos en México, la Universidad Johns Hopkins nos augura que tendremos hasta 120 mil al final de este 2020, y después de una expansión muy severa en Europa y particularmente en los Estados Unidos, donde trabaja el doctor Frey, queremos dar un panorama actualizado, insisto, sobre lo que cabe esperar de la pandemia al final del año 2020. Para empezar, para dar el primer, digamos, la primera visión, los primeros rasgos generales del año de la pandemia, le queremos pedir al doctor Julio Frenk que nos dé su propio diagnóstico. Por favor, doctor Frenk. Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a Amara Robles por la invitación a participar, y desde luego al licenciado Raúl Padilla por su liderazgo visionario en haber creado este gran evento cultural que es la Feria Internacional del Libro, y en lograr que siga operando aún en estas extraordinarias circunstancias que estamos viviendo. Ricardo, mencionaste y tienes toda la razón, esta es una pandemia de una vez en un siglo, Las pandemias han estado acompañando a la humanidad desde sus orígenes, y ciertamente tenemos la pandemia de hace 102 años, la de influenza, de 1918-19. Se han incrementado el número de pandemias desde finales del siglo XX y hacia el siglo XXI, sobre todo por las prácticas no sustentables de los humanos, pero aún en este contexto de un aumento de pandemias, esta es la que estamos viviendo ahora, la de COVID-19, es de estos acontecimientos de una vez en un siglo. A nivel mundial, rebasamos ya los 55 millones de casos, y rebasamos ya 1.300.000 muertes en el mundo. Es una emergencia de salud pública como no hemos tenido, que además ha generado y amplificado dos crisis más. Tenemos una confluencia de tres crisis. La crisis de salud pública, la crisis económica también sin precedentes, desencadenada por la respuesta a la pandemia, y la crisis social, en donde la pandemia ha puesto de manifiesto y acelerado desigualdades sociales que ya estaban ahí, pero que en todos los países del mundo han afectado de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables, a los grupos más pobres. Y esta crisis, esta triple crisis, creo que está marcando y va a marcar a toda nuestra generación, y sin duda va a tener impactos a futuro. Ahora, ¿cómo está la situación en este momento? Después de que los primeros casos se reportaron en diciembre de 2019, tres meses después, solo tres meses después, la Organización Mundial de la Salud declara que esta es una pandemia en marzo de este año, y llegamos ahora a este momento, hacia finales del año. Bueno, desde el principio de la enfermedad, desde que se le declara pandemia, en todos los grupos que estaban haciendo modelos epidemiológicos, basado en la experiencia con otros coronavirus y con otras pandemias causadas por otros virus respiratorios, como las de influenza, se había anticipado que en el otoño del hemisferio norte habría un repunte de casos. Eso no ha sido sorprendente per se. Y ya, además, cuando vimos el comportamiento en el hemisferio sur, estábamos esperando que hubiera este elemento de estacionalidad, como tienen muchos otros virus respiratorios, incluyendo otros que son causados por otros tipos de coronavirus. Y efectivamente, hay un elemento de estacionalidad simplemente porque el virus crece mejor en condiciones de más baja temperatura y de menos humedad de ambiente. Sin embargo, ese factor está actuando sobre el trasfondo de lo que ha sido la respuesta inicial de los países. Y cuando yo veo el horizonte mundial, lo que más me llama la atención es la enorme variación en la efectividad de la respuesta entre países del mismo nivel de desarrollo económico, el mismo nivel de inversión en servicios de salud, es el mismo virus, es la misma especie humana, y sin embargo, la variación en la eficacia de la respuesta es abismal. Yo he podido identificar junto con otros observadores y analistas que en esta variación tan marcada hay dos patrones principales. Entre los peores desempeños, las peores respuestas, hay una sobre representación de gobiernos encabezados por líderes populistas. Porque los líderes populistas tienen varios rasgos en común. Uno de ellos es el menosprecio de los expertos. Otro es la subinversión en investigación científica, el rechazo, el ataque a la investigación científica, que siempre representa un pensamiento crítico, independiente de que estos líderes suelen no gustar de ello. Y tercero, una tendencia a politizar la respuesta. Como parte de la mentalidad populista es crear y dividir al mundo entre el pueblo bueno y las élites corruptas, y ubicar a los científicos y a los expertos en este último grupo. Se ha politizado mucho las respuestas, particularmente el uso del cubrebocas. Y ahí, y es en todo el mundo, es desde Rusia, Turquía, Hungría, Gran Bretaña, que no es un gobierno populista, pero el primer ministro tiene muchos rasgos de ello. Y aquí en nuestro continente americano, Estados Unidos, México, Nicaragua, Brasil, las peores respuestas las encontramos ahí. No estoy diciendo que hay una relación de causa y efecto, pero sí hay una sobre representación de esto. Este es un patrón muy notable. El otro patrón en marcado contraste es el de las mejores respuestas. Y ahí lo que destaca es la sobre representación de gobiernos encabezados por mujeres. Desde Taiwán y Nueva Zelanda y Dinamarca y Noruega, desde luego Alemania, hay este fenómeno muy notable de una respuesta más equilibrada, tratando de hacerle caso a los expertos y a los científicos, tratando de unir a los países en vez de aprovechar la pandemia para separar y ahondar las divisiones. Y ahí es donde se han dado las mejores respuestas. Entonces, contra este trasfondo, vemos este repunte que, insisto, se esperaba, pero que cae en un momento muy malo. Lo estamos viendo en Europa. En Europa sí se logró, en la gran mayoría de los países, bajar esa primera ola que empieza a principios de este año y bajarla durante el verano. Y ahora viene este repunte que se esperaba, una mezcla de una fatiga, ya ante el confinamiento y las restricciones, muchos gobiernos se precipitaron a reabrir la actividad económica y este elemento de estacionalidad. Además del hecho de que los climas fríos hacen que la gente pase más tiempo adentro y eso facilita la transmisión del virus. Pero es muy diferente a lo que estamos viendo en Estados Unidos o en México. En Estados Unidos nunca bajamos, nunca fue una verdadera ola, si seguimos esa analogía marítima. Nunca fue que subiera, que hubiera una cresta y luego descendiera, como sí fue el caso de Europa, y ahora estuviéramos en una verdadera segunda ola. Hubo una respuesta muy defectuosa, debida sobre todo a estos factores que mencioné, al menosprecio de la opinión de los expertos y a la politización, que hizo que después del primer pico, en la primavera, nunca bajáramos. Y de hecho hubiera un segundo repunte durante el verano, cuando los modelos no preveían eso. Lo mismo en Estados Unidos que en México. Yo lo veo, y lo adjudico esto, primero una decisión precipitada de reabrir la economía, porque parte de la mentalidad populista de crear divisiones fue crear esta falsa dicotomía entre o proteger la salud pública o reactivar la economía, después de las primeras medidas de mitigación que sí incluyeron, que mucha gente se quedara en casa, y que funcionaron porque se logró reducir la transmisión del virus. De pronto hubo esta impaciencia, y antes de que se cumplieran los criterios que señalaban las autoridades de los expertos, a veces de los mismos países, como en el caso de Estados Unidos, de la CDC, las figuras políticas se precipitaron a reabrir. Pero sobre todo no nomás fue el hecho de que se abría prematuramente, sabíamos que había que reactivar la economía, pero era cuándo, y ahí fue prematuro, y cómo. Y el cómo creo que fue lo peor, porque en vez de una comunicación clara, en donde se instituyera el uso universal obligatorio del cubrebocas, y la realización masiva de pruebas, para que en vez de que todo el mundo se tenga que quedar en casa, logremos diagnosticar a los casos positivos, rastrear los contactos, y sólo poner en cuarentena a esos grupos. Esas dos medidas que sirven para lograr los dos objetivos, reactivar la economía y proteger la salud pública, se omitieron por la politización de la respuesta. Contra ese trasfondo, ahora viene, ahora sí, este elemento de estacionalidad, de la llegada de los climas fríos, y eso nos hace prever, en efecto, meses muy complicados, el resto de este año, y los primeros meses del 2021. Pero ese es el lado oscuro, como tú lo dijiste. El lado brillante, la gran lección de esta pandemia, ha sido el nivel de colaboración sin precedentes entre científicos, científicos de universidades, gobiernos, y empresas, que se traducen en la llegada de estas vacunas, que realmente son, junto con tratamientos y pruebas, las que nos van a ayudar a superar esta crisis. Y hemos tenido recientes buenas noticias de dos de las vacunas, Moderna y Pfizer, buenas noticias también de la de AstraZeneca con la Universidad de Oxford, y hay otras que están en el proceso de desarrollar. Y yo concluyo diciendo, no deja de ser una ironía, que muchos de estos gobiernos populistas, que ahora les va a salvar, los va a salvar de sus malas políticas públicas, la ciencia, se han dedicado a debilitar la investigación científica, a recortar, a denostar a los científicos, a los de los que ahora dependen, para rescatar a sus países y a sus poblaciones de las malas políticas públicas. Eso es una síntesis de, como veo yo, el panorama, el lado oscuro de las malas políticas a las cuales se les agrega ahora esta estacionalidad, y el lado brillantísimo de la gran colaboración, como nunca antes, en un esfuerzo de volver a estas vacunas un bien público global, donde todo el mundo tenga acceso a los frutos de la ciencia. Muchas gracias. Gracias, doctor Fé. Muy claro, muy comprensivo. Ahora damos la palabra al doctor Salomón, al maestro Salomón Chertorivski, para enfocar esta misma pregunta, pero localizada en México. Por favor, Salomón. Muchas gracias, Ricardo, y también agradezco a Raúl Padilla, a Mara Robles, la invitación a la Universidad de Guadalajara y a esta Feria Internacional del Libro. Pues para mí es un gran honor de entrada, pues estoy con mi maestro, con el doctor Julio Frenk. Tú decías, uno de los más importantes sanitaristas. Yo siempre digo que, así como Loreno Ochoa estuvo en el top ten mundial del golf, pues Julio Frenk está en el top ten mundial de la salud pública, y lo buscan en todo el mundo para escuchar sus consejos, y en México no lo escuchan. Creo que eso nos tendría que hacer reflexionar. Lo mismo digo, pues bueno, estar con el maestro Lascano, pues es un enorme placer, y la oportunidad de compartir con Ramón Sánchez Piña, la agradezco. Lo decía el doctor Frenk, México ha sido un caso particular en que a un año de la pandemia aquí no hay control. Aquí no hay control, aquí no se está viviendo un rebrote. Lo que se vive con toda claridad es una aceleración de los casos que iniciaron con el primer contacto oficial en el último día de febrero, y que nunca han logrado disminuir en todos estos meses de pandemia. En todo momento hemos tenido un número de mexicanas y mexicanos contagiados, infectando, y continuando acelerando el número de casos a lo largo de la pandemia, insisto. Segundo, el número de fallecimientos en México no es un tema que podamos normalizar. A diciembre ya tenemos más de 100.000 fallecimientos oficiales, y reitero y subrayo la palabra oficiales, cuando el número considerado por la propia autoridad sanitaria como catastrófico eran 60.000 fallecimientos. Al día de hoy oficialmente tenemos más de 100.000 y con toda, con toda puntualidad podemos hablar que nuestro país al día de hoy son alrededor de 300.000 mexicanas y mexicanos que han fallecido por esta pandemia. Solo para ponerlo en referencia, en el año 2019 murieron 749.000 mexicanas y mexicanos por todas las causas. enfermedades cardiovasculares, diabetes, tumores malignos, accidentes, homicidios, por todas las causas, 740.000 en este 2020 son alrededor de 300.000 mexicanas y mexicanos adicionales que fallecieron a lo que hubiera sucedido en un año promedio. esto es una tragedia de dimensiones que no se podrían normalizar. Tercer elemento, México es el país donde más personal médico y de enfermería ha fallecido. Es decir, en México no se cuidó a aquellos que nos cuidan, quienes están en la primera línea de batalla. Y último elemento en este brevísimo diagnóstico de donde estamos, 8 de cada 10 fallecimientos no han llegado a ser atendidos en los cuidados intensivos. Esto quiere decir que han fallecido en casa o han llegado muy tarde al hospital para recibir con oportunidad un tratamiento adecuado. Bueno, ¿y qué hacer con ello? ¿Qué hacer con una pandemia fuera de control en donde el número de casos es acelerado, donde siguen los fallecimientos, donde sigue falleciendo personal médico y de enfermería y donde estamos llegando tarde? Bueno, hace cerca de tres meses una exsecretaria de salud y cinco exsecretarios, entre ellos el doctor Julio Frenk, un servidor y hay que decirlo como homenaje y valga el homenaje, el maestro Guillermo Soberón en su último trabajo intelectual participó en este documento que se publica y se da a conocer el 9 de septiembre, insisto, hace casi tres meses hicimos 14 recomendaciones puntualísimas para poder coadyuvar en el control de la pandemia, no en terminarla, en poder controlarla como lo habían hecho otros países y creo que hoy vale la pena reiterar algunos de estos elementos porque no solo no han sido escuchados por la autoridad sanitaria mexicana, sino siguen siendo válidos y siguen siendo elementos fundamentales para lo que está sucediendo en México y en otros espacios de nuestro planeta. Uno de los elementos y seré muy breve en esta puntualización es hacer pedagogía de que la pandemia será larga. Como decía el doctor Frank, en muchos de los países sobre todo con gobiernos de corte populista se llevó desde muy temprano a falsos triunfalismos, a decir que ya se había aplanado la curva, que esto ya había terminado, que ya estaba la luz al final del túnel o la más moderna y viene la vacuna y entonces todo va a estar resuelto. No, vamos a tener que convivir con este virus algunos años. No sabemos aún cuánto, pero sabemos que será un periodo de tiempo en donde las medidas de salud pública serán fundamentales y el que todas las sociedades estén conscientes de esta convivencia nos lleva a no bajar la guardia, a no ceder, a no ceder en este falso triunfalismo, insisto, y en pues tratar de combatir esta fatiga de la que también el doctor Frank nos refería. Segundo, que se necesitan datos, que se necesita información y que las pruebas, la búsqueda intencionada para poder hacer una epidemiología de precisión es fundamental. México es quizá el único país del mundo que explícitamente dijo que las pruebas no se necesitaban. En México no hemos realizado pruebas y por lo tanto no hemos realizado búsquedas intencionadas y no hemos podido hacer epidemiología de precisión. En México no se ha realizado una encuesta serológica con representatividad nacional para poder saber qué tan lejos o qué tan cerca estamos de la famosa inmunidad de manada, cómo está espacialmente en el territorio nacional el contagio y poder, insisto, ser más precisos incluso ahora con la posibilidad de tener una vacuna. El seguimiento de las medidas. México es quizá el país del mundo que más tardó en siquiera recomendar el uso del cubrebocas, no digamos mandatarlo, en recomendarlo como una medida fundamental en lugares públicos cerrados. México se resistió, la autoridad sanitaria se registró, se resistió en hacerlo. Otro elemento, la directriz que se dio en México de quedarse en casa a menos que no se pudiera respirar. Esto fue claramente una medida que llevó a que mucha gente insisto, falleciera en casa o llegara muy tarde a la unidad médica para recibir una atención con oportunidad. Hoy sabemos que con los primeros síntomas se puede hacer un seguimiento del paciente para que pueda ir al hospital con toda oportunidad. Otro elemento es que las guías de práctica clínica los mejores tratamientos se conocen. Eso tendría que generar una posibilidad para que todas las unidades médicas en México las conocieran y se entrenaran al respecto. Otro elemento son las políticas económicas fundamentales para poder hacer que el quedarse en casa sea realmente una posibilidad. Termino con tres de manera muy rápida. Uno, hay que tener discusiones sobre, por ejemplo, lo que tiene Canadá en materia de una ley de cuarentena. ¿Para qué estas discusiones que a veces son absurdas de si se puede mandatar o no el uso del cubrebocas, como si manejar este borracho fuera realmente una decisión individual y no un tema que afecta a la comunidad, a la sociedad, a otros, fuera realmente discutible. Pero si lo establecemos en una normatividad, es mucho más fácil para la autoridad hacerlo. Otro elemento, la vacunación contra la influenza. Ya estamos en diciembre, pero sigue la temporada invernal para evitar las endemias, decir que dos o más epidemias estén circulando al mismo tiempo. Es fundamental acelerar e incentivar la vacunación de epidemia. Y por último, tenemos que empezar a prepararnos para la vacunación del SARS-CoV-2. No es lo mismo tener una vacuna, qué buena noticia el tener vacuna, pero no es lo mismo tener vacuna que tener vacunación. Necesitamos tener la logística y las capacidades in situ para poder aplicar la vacuna una vez que esté disponible. En el presupuesto 2021 que envió el Ejecutivo Federal Mexicano al Congreso de la Unión, no está previsto presupuesto para la vacunación. Todo ello lo tiene que corregir el gobierno. Mientras tanto, pues lo que hemos visto, individuos, gobiernos locales, empresas, actuando por su propia cuenta, universidades, haciendo lo que les corresponde y, pues al final de cuentas, en los hombros de las y los ciudadanos, el tratar de sobrellevar esto que hemos vivido. Al final de la historia, las luces, lo que hemos aprendido, el uso de la tecnología y sus posibilidades, las capacidades de resiliencia que tenemos, la ciencia fantástica, las necesidades de coordinación y de gobernancia global, pues los virus no respetan fronteras por más altos que sean los muros y, pues, terminaría diciendo que de esta, pues vamos a salir. Eso pasará y tenemos que prepararnos para el virus que sigue. Bueno, qué conclusión. Gracias, gracias, Lamón. Doctor Ramón Sancho Espiña, ¿qué novedades, qué avances, qué descubrimientos ofrece la investigación mundial a un año de aparecido el nuevo coronavirus y hasta dónde, digamos, hasta dónde hemos llegado con la investigación? Usted que está, pues, de lleno en esta trama. Por favor, doctor. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Antes que nada, quiero agradecer a Mara Robles y a Raúl Padilla por la invitación de estar aquí en la Feria Internacional del Libro. Y, pues, algo que quiero transmitirles es que, como dice el doctor Chertorisky, esto va para largo, ok, esto va para largo. Entonces, no podemos pensar que ya viene la vacuna y que se va a acabar inmediatamente. Incluso aquí en Estados Unidos estamos nosotros viendo que primero se va a vacunar al personal médico, luego se va a vacunar a las personas que están expuestas o que están tratando a los enfermos de COVID-19. Luego, de ahí van a ser poblaciones susceptibles y luego el resto de la población. Entonces, estamos hablando de que a muchas personas se les empezaría a vacunar hasta el año que viene. Entonces, se va a tardar meses y vamos a vivir años con esto porque vamos a tener una ola, como decía el doctor Frank, una cresta y luego baja. Entonces, voy a hablar de ciertas tecnologías y ciertas cosas que podemos hacer para prevenir la infección. Primero, antes que nada, el cubrebocas. Miren, esta es tecnología low-tech, está muy raro porque yo antes era director del programa de tecnologías sostenibles y de salud de la Escuela de Salud Pública de Harvard cuando estaba ahí el doctor Frank y miren, algo increíble, lo que es menos tecnológico que es el cubrebocas es una de las mejores formas de prevenirlo. Miren, el cubrebocas les previene entre el 40 y el 72% de las infecciones. Si se lo ponen ustedes, aunque los demás no lo tengan puesto, pero se lo tienen que poner bien. Aquí, no aquí. Ok. Si pueden ver la nariz de la persona, está mal puesto y en ese momento puede seguir contagiando. Si todo mundo tuviera cubrebocas, estaríamos hablando entre el 82 y 93% de protección para toda la población, pero bien puesto. Ya que hablé de la baja tecnología, pero muy efectiva, ahora voy a hablar de los avances, ¿no? Primero, ya tenemos dos vacunas viables que están utilizando, están utilizando el mensajero de ARN. Estaba pensando cómo traducirlo, ¿no? Y en este caso lo que hacen es se le inyecta al paciente algo para que su mismo cuerpo empiece a fabricar una parte, una proteína del virus y esa es la que va a reconocer para tratar de crear inmunidad, ¿no? Cada vez que reconozca esto, el sistema inmune, va a crear inmunidad. Ya tenemos dos. Nunca en la historia de la medicina habíamos tenido una vacuna tan pronto. O sea, estamos hablando desde que se liberó la secuencia del virus en China a principios de enero hasta que ya teníamos vacunas en fase 3, por ejemplo, que quiere decir que ya lo estábamos probando en humanos en bastantes personas, pasaron cinco meses, cinco meses y medio. Eso es increíble. Antes eran cuatro años mínimo para hacer una vacuna. Ahorita ya tenemos por lo menos dos viables y van otras cuatro que probablemente ya vayan a estar, ¿no? Eso es un gran avance tecnológico y pues nos va a ayudar mucho, pero no en el corto plazo. Como decía el doctor Chertorisky, esto va a tardar un poco. Entonces, fíjense qué es lo que sí nos puede ayudar en este momento. A el cubrebocas ya se los dije que eso es algo que yo no entiendo. Una cosa que creo que el doctor Frank quiso mencionar cuando estaba hablando de ciertos gobiernos es también una cosa que quiero agregar a eso es que no hay consistencia. O sea, hay gobiernos que no piden el uso del cubrebocas y en Estados Unidos hay gobiernos que lo piden, gobiernos estatales que lo piden y otros gobiernos que no lo piden. Entonces, no hay consistencia en el mensaje y eso también es una característica de los países que no están manejando bien la pandemia. Ok. Bueno, vamos viendo avances, ¿no? Algo que les puede ayudar inmediatamente. Primero están los sistemas de ventilación. Hay, por ejemplo, dispositivos de rayos ultravioleta que si se ponen en los sistemas de ventilación pueden matar hasta el 98% de todos los virus. Entonces, podrían, podríamos estar en un cuarto e inmediatamente el sistema de ventilación se lleva, jalaría el virus, vamos diciendo, succionaría el virus del cuarto, lo mataría con rayos ultravioleta y luego devolvería al aire limpio al cuarto, ¿no? Eso es inmediato, se utilizaba mucho en los hospitales, pero últimamente se está utilizando en los sistemas de aire acondicionado. Tenemos también los nuevos materiales que repelen al virus que son microvisidas. Esos se aplican, hagan de cuenta, como si fuera una capa de polímero en cualquier superficie y estos pueden matar al virus hasta por dos o tres meses. Esos ya se están aplicando en muchos lugares como por ejemplo los aviones se están aplicando en las fábricas, se están aplicando en lugares de trabajo como los hospitales y eso ayuda mucho a poder disminuir por lo menos la contaminación viral por contacto, ¿no? Y una cosa que nos puede ayudar para sobrevivir o por lo menos para detectar el virus rápido son los monitores personales que se están poniendo que son muy invasivos. Hagan de cuenta como un reloj de pulsera que les detecta los niveles de oxigenación, de saturación de oxígeno que tienen en la sangre, detecta otras características como la temperatura o cambios en la temperatura y con eso pueden detectar al virus entre cinco y siete días antes de que empiecen a desarrollar síntomas fuertes. En México mucha gente se está muriendo porque van al hospital ya cuando tienen niveles de oxigenación que están al 60%, por ejemplo, que es un nivel de oxigenación muy bajo. Entonces, casi se van al hospital a morir. Entonces, estas tecnologías pueden ayudar bastante y creo que algo que también puede ayudar mucho son los nuevos sistemas de acondicionamiento de aire inteligentes. como se estaba mencionando antes, el doctor Frank mencionó que con la baja humedad aumentaba la reproducción del virus. Bueno, era más fácil que se pudiera reproducir. En este caso, lo que se puede hacer es tener la humedad entre el 50% y el 70% de humedad relativa, pero eso lo detectan los sistemas y lo mantienen así porque con eso pueden bajar la carga viral de una forma muy significativa. Todas estas tecnologías ya las teníamos antes del COVID-19. Lo que ocurrió ahora fue que nos dimos cuenta cómo prevenir, cómo bajar la concentración viral, cómo ventilar los edificios de tal forma que podíamos reducir mucho la posibilidad de que la gente se infectara. De todos modos, miren, número uno es el cubrebocas, es lo número uno, es lo que más ayuda. Sin embargo, como han politizado el cubrebocas, mucha gente no se lo quiere poner o dice que no sirve y todo lo demás, pero el doctor Mario Molina, que pues nos acaba de abandonar, ¿no? Este año, escribió un artículo científico donde establecía cómo cuando se pedía que la gente que la gente utilizara cubrebocas a nivel local, esto fue en Nueva York, en el estado de Nueva York, bajaron los índices de infección, de nuevas infecciones en un 3% diario y por eso Nueva York pasó de ser uno de los lugares donde más infecciones había a uno de los lugares donde la tenían más controlada y eso fue en cuestión de semanas. por ello hay cosas que son tecnologías antiguas que se tienen que utilizar porque la ciencia dice que se tienen que utilizar y hay tecnologías nuevas que nos pueden ayudar mucho a disminuir la transmisión del virus y nos pueden ayudar también a prevenir que llegue el virus. Voy a mencionar una última que son algunos medicamentos que se usan para abrir los alveolos de los pulmones. esos ya se están tratando y es medicina dedicada o sea se revisa el perfil genético de los pacientes y con eso se sabe qué es lo que debemos hacer para poder abrirles los pulmones y que puedan respirar y con eso sobrevivir pero esos son los nuevos avances hasta el momento. Muy bien muchas gracias doctor Sánchez Piña cerramos la primera ronda con el doctor lascano cómo está méxico doctor lascano cómo está su ciencia cómo está su investigación su capacidad instalada para pues para responder al desafío que por lo que nos dicen nuestros expertos va para largo doctor lascano por favor muchas gracias doctor de serra bueno yo quisiera comenzar con mis compañeros del panel agradeciéndole a usted agradeciéndole al doctor Raúl Padilla la licenciada Mara Robles la invitación la oportunidad para estar aquí con ustedes y desde luego que cuando se habla de la ciencia en México yo sólo puedo hablar a título personal lo que conozco no represento a nadie más que a mí mismo y la experiencia directa que yo tengo es la del extraordinario involucramiento el generosísimo involucramiento que está teniendo no sólo la comunidad científica sino la comunidad académica a lo largo y ancho del territorio nacional no existe una sola institución de educación superior no existe un solo centro de investigación en donde no haya una reflexión donde no haya habido propuestas donde no haya habido un involucramiento en términos de investigación de divulgación de docencia sobre los riesgos de la pandemia lo vemos por ejemplo en los centros públicos de investigación donde han estado discutiendo las alternativas económicas sociales políticas ante la crisis que tenemos y la crisis que va a venir lo vemos ante las propuestas por ejemplo de distintos grupos de sociólogas que han estado señalando el terrible nivel de violencia que están sufriendo las mujeres y las niñas como resultado del confinamiento y están dando alternativas lo vemos en los médicos en las biólogas en los químicos en los físicos que están desarrollando pruebas vacunas terapias propuestas estadísticas para analizar con más cuidado la pandemia y yo creo que lo que estamos viendo es en suma una respuesta en este caso ejemplificada por el mundo académico de una sociedad que está absolutamente consternada porque me temo y esto es mi opinión estrictamente personal que lo que estamos viendo como reacción del gobierno federal es la presencia de un gobernante y no de una estadística no de un estadista yo no entiendo ese empeño grotesco ridículo del presidente en negarse no solo a usar el cubrebocas sino a promoverlo como debería ser su obligación no entiendo la sordera de las autoridades de salud ante propuestas específicas como las que presentaba la que mencionaba el maestro Salomón Sertorici de un grupo de exsecretarios de salud que hicieron propuestas muy concretas y que ni siquiera fue recibido el volumen donde fue entregado fue rechazado por una secretaria del consejo general de salubridad cuyo mayor punto curricular está en en las redes fácil localizarlo es el haber sido diputada de Morena ni siquiera se abrió el sobre donde se había había una propuesta honesta una propuesta clara de cómo tratar de resolver el problema lo vemos en el desdén con el que hemos sido tratados todos los que hemos hecho críticas absolutamente bien intencionadas para cómo tratar de enfrentar y resolver el problema y yo francamente lo que veo es una suerte de autismo político de parte del Estado mexicano del gobierno que está encerrado en sí mismo y se niega a escuchar a los demás yo quisiera decir que como ya se mencionó efectivamente no hay un solo país no había una sola sociedad que estuviera lista para un golpe del tamaño que ha significado esta pandemia de un virus de RNA si uno revisa la historia de los últimos 40 años veremos que comenzando por ejemplo con la pandemia de VIH de SIDA hemos tenido una sucesión de problemas como la la aparición del chikungunya la aparición del zika la aparición de la influenza H1N1 la aparición del SARS y realmente lo que era un extraordinario aparato con todos los defectos que se quiera pensar un extraordinario aparato con expertos en epidemiología fue rápidamente desbaratado en los primeros meses en las primeras semanas del nuevo gobierno del licenciado López Obrador y dejan a la sociedad inerme ¿hasta qué punto inerme? bueno me quiero referir a un punto que es famoso cuando un periodista de El País entrevistó al médico cirujano Alumía que es una de las personas más cercanas al subsecretario López-Gatell y le pidió los datos sobre los modelos epidemiológicos que estaba siguiendo la Secretaría de Salud la respuesta del médico cirujano Alumía fue no se los puedo dar porque esos datos con los que se basa el modelo son propiedad intelectual del CONACYP eso es absolutamente escandaloso y yo lo que me temo es que unificado de el Congreso de la Unión no ha sabido o no ha permitido que las voces críticas ante ese tipo de desastre hagan señalar hacia dónde vamos tenemos un talón de Aquiles como lo han llamado varios investigadores internacionales en el en el coronavirus los virus de RNA mutan muy rápidamente tienen una tasa de cambio extraordinariamente rápido pero en el caso del SARS-CoV-2 en el caso del virus responsable de la pandemia que estamos viviendo las moléculas que tiene este virus incluyen a una molécula editora ¿qué quiere decir una molécula editora? bueno el doctor Sánchez presentó un cobrebocas déjenme yo presentarles mi teléfono celular todos tenemos un teléfono celular y sabemos que si escribimos abajo con G el programa de edición del celular rápidamente lo va a corregir y va a evitarnos un bochorno ese es el tipo de mecanismo molecular que también tiene el SARS-CoV-2 que hace que sea una molécula su genoma extraordinariamente estable y que significa que si en este momento tengo una vacuna que puede servir para una médica que esté en Chalco esa misma vacuna le puede servir a un niño de 8 años que esté por ejemplo en Tailandia tenemos un virus que es extraordinariamente uniforme y cuando se habla de ello realmente lo que nos está diciendo es que tenemos las posibilidades de desarrollar terapias tenemos la posibilidad de utilizar vacunas como estas dos que ya son muy famosas la de Moderna y la de Pfizer que van a tener una aplicación realmente universal pero lo que es cierto para los virus de RNA no es cierto para las bacterias efectivamente el Estado mexicano hizo un esfuerzo enorme en la conversión hospitalaria en la fabricación de una serie de ventiladores cuya cuyo servicio sigue siendo dudoso en algunos casos pero desde hace meses y meses muchos biólogos evolucionistas muchos médicos muchos científicos previmos la posibilidad de que se desarrollaran infecciones con bacterias y hongos resistentes a los antibióticos y ahora cuando una persona es intubada en un hospital que donde no necesariamente está el personal médico con la suficiente preparación y sigue los protocolos el fenómeno de la evolución biológica nunca se va a detener y efectivamente estamos viendo ya microorganismos que están infectando microorganismos multiresistentes que están infectando a estos pacientes a mí lo que más me preocupa en términos sociales prácticamente en términos políticos se podría decir es esa negativa de las autoridades federales y en particular las autoridades de salud a atender las sugerencias las críticas las recomendaciones que con la mejor buena fe que con un compromiso muy real han sido hechos por la comunidad académica es como si la comunidad académica no existiera es como si México no tuviera un grupo de investigadoras de investigadores extraordinariamente preparados para ayudar a contener la situación que se tiene y tenemos en las conferencias vespertinas que organiza la Secretaría de Salud o en los reportes que a veces se mencionan en las conferencias matutinas del presidente López Obrador tenemos estos números que siguen creciendo y creciendo de una manera desaforada y a mí para mí esos números me dan una indicación estadística por mi trabajo por mi entrenamiento por lo que enseño estoy acostumbrado a pensar en grandes números o en números minúsculos pero cuando se trata de vidas humanas créanme que me produce un rechazo emocional más allá de lo que puedo controlar la frialdad con la que se dicen o se muestran gráficas no necesariamente exactas de un número cada vez mayor de personas infectadas un número cada vez mayor de fallecimientos y lo que me viene a la mente es ese poema de Wyslava Zimborska esta extraordinaria poeta polaca que en un poema que se llama el gran número dice mi imaginación sigue siendo la misma que era no congenia con los grandes números todavía se emociona ante lo particular revolotea en tinieblas como la luz de una linterna y relega el resto a la invisibilidad a lo impensable a lo inconsolable para mí la pandemia en este momento tiene el rostro en sus fallecidos de Manuel Felguérez el extraordinario pintor del hermano de doña Paula la señora que me ayuda en casa del hermano y el sobrino de doña Eva la señora que me vende plantas y cuando empiezo a hacer ese recuento lo que me doy cuenta de algo dramáticísimo que siempre ha sido una realidad en México pero que ahora se ha centrado la pandemia está demostrando que en este país la salud sigue siendo un privilegio de clase el número de personas con nivel bajo de estudios con nivel bajo de ingresos que han fallecido es enorme todos hemos visto hemos oído en las noticias del número grande de políticos de políticas de alto nivel de miembros del congreso de miembros del gabinete etcétera que han se han infectado y venturosamente muy muy pocos políticos de ese nivel han fallecido pero en realidad si nos fijamos todos ellos han salvado la vida a los infectados a pesar de que seguramente tienen comorbilidades y están siendo infectados por el mismo virus que una persona que viva en Iztapalapa o en una en un pueblo perdido en la sierra de Oaxaca lo que nos damos cuenta es que ellos sí tuvieron atención muy rápida sí tuvieron rápidamente el cuidado médico necesario y en cambio el resto de la gente esos miles y miles de fallecimientos no tuvieron esa oportunidad ay doctor las cano sí pues nos recuerda el doctor las cano la la dimensión de la desigualdad y del maltrato de nuestra de nuestra sociedad nos queda muy poco tiempo han sido intervenciones pues muy muy vigorosas muy completas y muy buenas vamos rápido para lo que debe ser para nuestros panelistas doctor 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 Frank estamos antes del pasaje más oscuro es decir antes de que se acelere se intensifique la la infección y la contaminación por el virus en todo el mundo especialmente en el hemisferio norte hemos visto ya una cierta luz al final del túnel que debemos esperar que que escenario o a que escenario debemos estar preparados los mexicanos y en general los ciudadanos durante diciembre enero y febrero es decir en lo que llega la primavera que debemos esperar que es lo que que es lo que tenemos que que asumir asimilar y estar bien preparados doctor Frank bueno por por los factores que ya explicamos tenemos que anticipar un aumento importante de casos y de hospitalizaciones y de muertes lo que debemos romper ya es la anestesia colectiva ya lo dijo Salomón ya lo dijo Antonio Lascano y yo quisiera complementar ese bello poema de la poeta polaca con una frase de Mario Vargas Llosa que me recordó yendo a Antonio escribió Mario es más fácil imaginar la muerte de una persona que la de cien o mil multiplicado el sufrimiento se vuelve abstracto no es fácil conmoverse por cosas abstractas y eso es lo que está pasando con nuestras autoridades y con muchos miembros de nuestra sociedad en México ya no nos conmovemos ya no nos mueve el corazón estas pérdidas cotidianas que estamos sufriendo de enfermos de muertos la mayoría de ellos innecesarios producto de malas decisiones de malas políticas públicas creo que lo más importante es rescatar la posibilidad de conmovernos para entonces movernos a hacer las cosas que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer es mantener la guardia en alto ya lo dijo muy bien Salomón Chertorips que una cosa es tener la vacuna otra cosa es tener la vacunación y este gobierno en México entre otras cosas desmanteló las redes de distribución de medicamentos y vacunas con esta falsa idea esta idea absurda del neoliberalismo se dedicaron a desmantelar estructuras que existían entonces tenemos un gobierno que no ha podido distribuir vacunas mucho más simples y de manejo más sencillo como la de sarampión tenemos los niveles más altos de sarampión en muchísimos años mucho más alto que en esa época neoliberal tenemos escasez de vacuna contra la tuberculosis vacunas de manejo mucho más sencillo estas vacunas maravillosas que se han desarrollado requieren de un elemento de logística muy complejo y tenemos ya que ponerlo a la marcha y dedicar estos meses que tenemos a primer lugar tratar de prevenir el mayor número posible de contagios y muertes es cosa es un momento ya de reconocer la estrategia actual no funcionó es un momento de imponer una obligatoria universal del cubrebocas y dejar de confundir a la gente es un momento de señalar con claridad que si se necesitan pruebas y multiplicar el número de pruebas para evitar un número mayor de muertes al ritmo que vamos para finales de este año las muertes por COVID-19 van a ser la causa número uno de muerte en nuestro país más que el cáncer más que los infartos más que la diabetes en México tenemos 35 años en que no había una enfermedad infección como causa número uno de muerte esto es un retroceso mayúsculo ahora lo que hay que hacer es reconocer que el rumbo que se ha tomado no es el adecuado enmendar tomar esas medidas inmediatas y preparar los sistemas de distribución y de logística para que una vez que la vacuna esté disponible podamos distribuirla y hacerla llegar en condiciones óptimas y no como se ha hecho con estas otras vacunas donde tenemos un desastre paralelo que no se le pone mucha atención porque todos estamos viendo más bien lo del COVID finalmente es el momento también de enmendar el rumbo y reconocer el valor de la ciencia mexicana es doloroso que justo cuando se están haciendo estos anuncios de los frutos de la ciencia en México se toman decisiones como cancelar los fideicomisos que es un golpe fatal a la ciencia en México porque es lo que ha permitido tener presupuestos multianuales es momento de cambiar eso de declarar que se apoya a la ciencia de salir del oscurantismo y que se ha hundido al Conacyt porque lo que se está condenando a México es a la dependencia tecnológica en vez de estos grandes científicos de los que habla el doctor Lascano tenemos que recurrir a estas odiadas empresas multinacionales como Pfizer o Moderna para que nos ayuden a salvar a la población mexicana eso es un nivel de dependencia científica que en una economía global del conocimiento no podemos aceptar y la única forma de vencerlo es reafirmar el compromiso del gobierno mexicano con la ciencia reconocer dejar de denostar a los científicos y darles el apoyo financiero que necesita para que México sea no nada más el que está recibiendo los beneficios de la ciencia que hacen otros sino que se recupere ese lugar que ha tenido la ciencia mexicana como un actor central en el desarrollo de esa ciencia y de esas tecnologías que son las que finalmente nos van a permitir resolver esta crisis Gracias doctor Frank Salomón Toritzky tiene usted un minuto Gracias pues yo diría en México pues tenemos que asumir que el gobierno no va a corregir el rumbo y por tanto toca hacer una gran campaña de concientización entre los propios ciudadanos entre las universidades entre los agentes de organizaciones sociales de organizaciones privadas para la higiene la distancia social y sobre todo el uso del cubrebocas aprender de lo que ya tenemos hoy que la evidencia científica nos ha mostrado por ejemplo que el mayor número de contagios en Estados Unidos se dio al interior de restaurantes y bares en esta nueva etapa que en España se dio en la en el momento de las vacaciones de de verano y que por tanto lo que hagamos o dejemos de hacer va a ser fundamental no habrán un nuevo cierre total de la actividad económica hay que aprender a convivir y tenemos elementos hoy suficientes para saber cómo podemos hacerlo con la mayor seguridad primordialmente el uso de la mascarilla en lugares públicos cerrados lavarnos las manos y mantener la sana distancia creo que hay que repetir y repetir y repetir esto que parece ya obvio gracias doctor Sánchez Piña un minuto por favor rapidísimo yo les tengo cuatro números solamente miren el 70% de las infecciones secundarias ocurren en casa quiere decir que no no basta con protegerse afuera y estar conscientes de lo que está sucediendo allá afuera para lo del virus también si sospechamos que somos portadores del virus por nuestras actividades o por lo que sea hay que protegernos en casa y proteger a los nuestros no segundo número 50% de las infecciones tienen que ver por el mal uso del cubrebocas ok o no traen cubrebocas o lo traen mal puesto ese es el segundo número el tercer número es el 30% de las infecciones tienen que ver con la mala ventilación o con no no tomar la distancia social adecuada entonces tenemos que considerar la ventilación como un medio de evitar el contagio y tenemos que tomar las medidas adecuadas para separarnos y por último mucha gente le hace mucho énfasis a la limpieza no digo que no es importante pero es solamente el 20% de todas las infecciones tienen que ver por tocar superficies contaminadas entonces mucha gente se la pasa va uno a los restaurantes a los aeropuertos a los hoteles y todo y hacen mucho énfasis en la limpieza es importante pero solamente es el 20% y por eso les tenía esos cuatro números 70% de las infecciones ocurren en casa 50% de las infecciones tienen que ver por el mal uso de los cubrebocas 30% de las infecciones tienen que ver con mala ventilación o con no guardar la distancia adecuada entre los individuos y 20% de las infecciones tienen que ver con la limpieza y la desinfección o una mala limpieza y desinfección y pues eso es como un mensaje como dijo el maestro Cicero Torisky tenemos que prepararnos nosotros mismos porque no estamos recibiendo ayuda del exterior por eso el mensaje tiene que ser claro tiene que ser consistente y más o menos el resumen que les di nos puede ayudar mucho a todos los mexicanos gracias doctor doctor Azcano por favor muchas gracias doctor Becerra mire la la no campaña del presidente de la república en contra de cubrebocas ya la perdió ya la perdió porque lo que nosotros vemos ahora es una respuesta de la sociedad civil que hace anuncios con futbolistas de anuncios de pan anuncios de compra de muebles y los actores las actrices salen con cubrebocas sale uno a la calle y como bien dice el doctor Sánchez no todos saben usar el cubrebocas pero hay un número cada vez mayor de personas que lo están usando yo creo que una de las cosas que se debería reconocer es la necesidad de que la gente utilice adecuadamente lo que es el mejor instrumento del que vamos a disponer durante muchos meses antes de que efectivamente lleguen las vacunas la vacuna o las vacunas con las que vamos a disponer son efectivamente una pequeña luz al final del túnel pero es una luz que chisporrotea es una luz que cintila no es una luz firme porque faltan mucho para todas las vacunas para que todas las vacunas estén disponibles no es claro aún cuál es la estrategia que el gobierno mexicano va a seguir para garantizar no conocemos sus planes para cómo vacunar a las personas por ejemplo yo creo que los quienes están en prisión los que están detenidos por algún delito tienen derecho a ser vacunados ¿en qué orden van a ser vacunados? puesto que todas las prisiones son evidentemente unos nidos de contagio absolutamente terribles se nos está vendiendo la idea de las vacunas como una esperanza que va a venir a resolver el problema pero de aquí entonces falta mucho tiempo y yo estoy absolutamente convencido de que una de las políticas de las medidas políticas indispensables que se tienen que tomar es que se resuelva ese antagonismo político que se ha desarrollado entre los gobiernos estatales y el gobierno de la federación porque están dejando a los gobiernos estatales solos y no hay ninguna ciudad en el país fuera de la Ciudad de México que disponga de un aparato hospitalario tan refinado como el que tenemos aquí bueno eso nos obliga a tomar medidas de prevención a nivel nacional eso obliga a que el gobierno haga a un lado este manejo mezquino de los recursos para garantizar que efectivamente todas las poblaciones van a tener el apoyo todas las poblaciones van a recibir la educación adecuada sobre las medidas de prevención y no nos olvidemos de un punto que a mí me preocupa enormemente es el hecho de que hemos visto en las noticias en las últimas semanas cómo ha habido asaltos que han robado camiones de carga que llevaban medicamentos contra el cáncer cómo se han robado cargas de pruebas para saber si la gente está con COVID o no y cuando se tengan vacunas disponibles evidentemente vamos a necesitar que verlo como un tema de seguridad nacional y yo creo que va a tener que intervenir el ejército y la marina también para proteger ese recurso esencial para que el país pueda seguir adelante gracias doctor Lascano es plenida mesa nos sobró nos sobró tiempo muchas gracias doctor muchas gracias doctor piña doctor Lascano doctor Chetoripsky nos despedimos rápidamente este es el panorama a un año de la pandemia en México y en el mundo gracias a todos ustedes muchas gracias gracias chau chau